A varios meses de que ETA e IOTA causaron estragos en nuestro país, lo que parecía un apoyo del pueblo al pueblo ya quedó en el olvido. Y un año electivo, donde la política se ve como un negocio rentable en nuestro país, son miles los hondureños que sufren las consecuencias. Y es que no es sorpresa que los damnificados por estas tormentas tropicales quedaron en total olvido. Muchos al día de hoy siguen viviendo bajo puentes, sin un techo digno, sin trabajo y sin el apoyo de aquellos a los que un día les brindaron su futuro en un voto. Ya nadie habla de estas personas, ya nadie apoya y ya nadie recuerda. Bajo casas improvisadas, creadas por sus propias manos, viven muchos compatriotas hondureños, donde evidentemente no cuentan ni con los servicios básicos y donde el día a día es una lucha interminable. Los sueños de un hogar y una vida digna están en otro país, ya que en Honduras salir adelante es algo difícil y menos en medio de una crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos. No dejemos en el olvido a estas personas, no dejemos en el olvido lo que sucedió en nuestro país y no dejemos en el olvido el mal manejo que se ha llevado de estas crisis que han venido en nuestro país y del poco apoyo que se ha visto por parte de las autoridades, donde se ha visto ineficiencia y así también se ha visto que lo único que les interesa en este año 2021 es el voto de aquellos que están sufriendo en silencio y donde su voz no es escuchada, aquellos que día a día sufren de hambre y de un techo con el que no cuentan aquellos que aguantan frío y que no tienen un trabajo ni una vida digna, aquellos que prefieren salir de nuestro país arriesgando sus vidas a seguir viviendo en la miseria, aquellas personas que velan a sus seres queridos debajo de un puente porque no tienen un hogar. Por favor hagamos escuchar su voz, no los dejemos en el olvido. Para BMH Noticias desde Santa Rosa de Copán para Honduras, Gabriela Tauro.